Me ha encantado lo que nos han preparado, ese zumito natural, esas fresas con chocolate. Hacia hoy nos espera un día increíble. Chica, parece una boda de verdad, ¿eh? Ya. Hoy va a ser el gran día de la final. Chicas, ¿os acordáis? El primer día que dormisteis con ellos, ¿cómo fue eso? Pues yo le dije, no me rozes ni con un pie, que no te quiero tocar ni con un palo a cinco metros. Y a día de hoy, me lo como a besos. Bueno, es que la segunda noche ya también me pasó que dormimos ya enredados. Enredados. Y le robé el primer beso. Le robaste, pero se dejó de amor. Hombre, claro, claro que se dejó. Hombre, pero una pregunta, estamos hablando tanto de dormir y esas cositas y de te quiero. ¿Ojo, que es una cosa? ¿Qué? Me ha dicho que te amo. El primer día que le dije te quiero a Miguel, yo ya sabía que no había vuelta atrás y todo ha ido aumentando. Lo sorprendente es eso, que entramos las tres. Fue la primera en cruzar la puerta, luego yo y luego tú, tía. Y aquí estamos. Y aquí estamos. ¿Es alucinante? Nuestras relaciones han sido tan diferentes, pero a la vez teníamos algo en común, que es el amor. Y la verdad que estuvimos valorados por eso y lo agradezco muchísimo. Por nosotras, chicas, y por la final de Lo Bailan. Hacemos así por si acaso. Venga. Mucho chin-chin, pero ahora vamos a... Los votos de la pareja. Vale, chicas. Tenemos que escribir nuestros votos. Así que... Escribir los votos va a ser complicado, porque tengo que ordenar todas mis ideas, pero va a quedar precioso y va a ser un momentazo. Madre mía, a ver cómo son sus votos. Yo espero que el de Saúl dure menos de media hora. Pues yo creo que a Miguel, si le dan un folio, en dos líneas lo resumen. Ya. ¿Cómo vinisteis vosotros? Yo en el amor, la verdad... No hemos hablado nunca. No, no hemos hablado nunca, la verdad. ¿Cómo veníamos cada uno? Yo tuve una pareja de mucho tiempo, la verdad, es que venía a ver lo que pasaba un poco, sin expectativas de enamorarme ni de encontrar a una persona que al final me llenara, ¿no? Pero al final las expectativas van cambiando, ¿no? Ni tanto. La verdad que no venía con mucha expectativa, pero sí es verdad que venían con la expectativa de intentar a lo mejor empezar a soltarme. En el lado sentimental, ustedes sabéis que soy una persona bastante cerrada en los sentimientos, me cuesta expresarme, me cuesta a lo mejor demostrar también lo que siento. Entonces, vamos, chapó. En todos los sentidos, chapó. Yo me he ayudado muchísimo en saber expresar mi sentimiento y, sobre todo, abrir mi corazón sin tener ningún tipo de miedo. ¡Suscríbete al canal!